Bueno, bienvenidos a La Musicalité. Vamos a hacer la siguiente entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Mario de los Santos. Mario, bienvenido. Encantado, Darío, de estar en tu canal, hombre. Vale. Qué bueno para la gente que no te conoce, Mario. Preséntate un poquito, cuéntanos quién eres. Pues, Mario de los Santos es un bailado flamenco, de ajestira. Vale. Bueno, enamorado de este arte, ¿no? Me considero una persona sencilla. Aunque para el arte me complico. Me gusta complicarme, pero después la vida no. Cuéntanos un poquito. ¿Con cuántos años empezaste a verla, Mario? A bailar, pues, de pequeño, de niño. Es verdad que siempre me ha gustado toda la música. Entonces, pues, música que escuchaba y me daba por bailar. El baile es algo que he llevado ahí, ¿sabes? Desde niño. No te puedo decir edad porque tampoco, no me acuerdo. Pero lo que es el baile flamenco, sí que es verdad que empecé a echar cuenta con unos 11 años, por ahí. Unos 11 añitos, sí. Unos 11 añitos. A raíz de que vi... Perdón. A raíz de que vi a Antonio Canales en la tele, en televisión. Y digo, no, ¿esto qué es, chiquillo? Y a partir de ahí te empezaste a enamorar del baile, ¿no? Me inspiró, me inspiró. Me inspiró. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, quiero dedicarme a esto profesionalmente? Yo quiero ser bailado flamenco. Dedicarme a mi vida a esto. Bueno, eso tampoco como me gusta, ¿no? Bueno, eso es lo principal, ¿no? Que te guste, que tener ese veneno que te mueva, ¿no? Y que el flamenco te haga sentir, ¿no? Ya sea para el cante, para la guitarra o para el baile, en mi caso. Pues cogí, bueno, la cabra a tirar monte, como se suele decir. ¿Cómo dicen? Me fui a donde estaban siempre los flamencos, ¿no? A conocer a uno, a conocer a otro, a compartir con uno, con otro. Aquí en la tierra, ¿no? Me metí en fiesta, siempre, bueno, en donde estaba, en donde se vivía. Ahí fue cuando tú ya empezaste, digamos, a ganar ya tu dinerito, ¿no? No, todavía no. Eso ahí estaba yo aprendiendo. Y de ahí, a raíz de ahí, dije, yo quiero esto porque, tú sabes, yo me daba mi patadilla por rumba, mi dos patas por bulería. A raíz de ahí, digo, yo quiero aprender esto en Honduras. Yo me quiero meter más en Honduras. Y fui a la escuela de Noelia Zavarea, que estaba en mi barrio. Digo, ¿a dónde? Pues aquí mismo, que está aquí el lado. ¿De qué barrio eres tú, Mario? De La Graja. Aunque he vivido mucho en La Bajadilla, también en Castellá, porque tengo gente, en La Piñera, pero bueno, en La Graja. La Graja es donde he tenido la casa de familia. Bueno, antes nos has hablado de Antonio Canales. ¿Qué más artistas te han inspirado a ti en tu baile? Gente que tú tengas como referencia. Artistas, muchos. Muchos porque es que a todos les veo algo bueno. No soy de quedarme con los pasos de la gente, de los artistas o de quien sea, porque igual que artistas me han inspirado gente que no son artistas, que no se conocen, ¿sabes? Pero bueno, por decirte alguno, Antonio Canales, ya te lo he comentado, Joaquín Cortés, Juan de Juan, José Lito Romero, Farruquito, de los más antiguos, los vídeos que he visto por Rafael el Negro, Isidro Vargas, Ramón Barrú. De mujeres también, también, no sé, es que en verdad le veo a todo el mundo su cosita, ¿no? Y pues me inspiran, quiera que no. Hombre, los que han nombrado son los mejores. Bueno. Que te iba a comentar, Mario. ¿Tú crees que al flamenco está perdiendo personalidad? Tú que eres bailador, que tú piensas que es verdad de que todo suena lo mismo. Como que todos quieren cantar como Camarón y todos quieren tocar como Paco. Ya, pero bueno, sí, sí, pero es que eso es imposible. Es que cantar como Camarón, tocar como Paco, es que eso es imposible, tío. Eso está bien porque los genios son perlas que el tiempo nos ha dado y que están ahí para que aprendamos de ellos. Pero copiar, no, tío. Yo qué sé. Es que entonces no, ¿cuándo vas a hacer tú? Pero tú piensas en todo que falta personalidad. Depende, el artista. Sí, la verdad, me había mojado. Sí, falta personalidad. Porque debemos de buscar nomás nosotros mismos. Aunque te guste fulano, aunque te guste mengano, porque es normal, no te van a gustar. Es un fenómeno. Pero tienes que buscarte tú, tu camino. El camino en el que tú disfrutes de verdad, ¿sabes? No copiar a este, copiar al otro, porque entonces siempre tienes en la cabeza a fulano y a mengano. No, por muy grandes caballancillos. Te te metes dentro y al final te sales solo. Influencian o influencian. Nos influencian porque es tontería. Están ahí y quién no mama de esos genios. Y de todos los compañeros. Pero hay que tener su personalidad cada uno. ¿Y con qué artista has estado tú compartiendo escenario? ¿Has tenido a lo mejor el placer de conocer o algo que tú digas? Este me ha impresionado a mí como es. Este es un bicharraco. Soy muy difícil de impresionar, ¿eh, Darío? Por eso te lo pregunto. Uf, no hay más, no sé. ¿De que me hayan impresionado? No, no te puedo decir, tío. Pero a lo mejor ha movido algo en mí de reconocer que este tío o esta tía tiene magia. Esto es un artista, pues, nada más que salen a lo mejor el tío Enrique Remache. Enrique Remache, no, perdón. El Remache de Málaga. Joder, me he equivocado. Pues Farruquito también. Antonio Canales. Bueno, yo qué sé. Aquí también tenemos muy buenos artistas. José Manuel León. Carlos Gómez, también. Gitarrista. Sí. Sí. Cantadores, pues... Pedro, el grande hino. No sé. Te digo de los que he escuchado así, que están cercanos, ¿no? Digamos. Hay mucho, hay mucho. No me va a impresionarme, ¿no? Porque es una cosa que me cuesta mucho impresionarme, la verdad. Pero que me hayan transmitido, sí. ¿Tú piensas, Mario? ¿Tú piensas que el flamenco se valora como merece en España? No. No. ¿Qué piensas tú? Es que en España tenemos siempre, pero vamos, que no es ahora. O sea, porque si tú ves entrevistas de... O entrevistas, o bueno, o miras para atrás, ¿no? Porque hay muchos vídeos de grandes figuras. Aquí siempre ha habido el mismo problema. Lo nuestro es lo peor. ¿Sabes? Siempre se ha mirado, pues, las cosas de fuera. Cosas de fuera, lo que no tenemos. Claro. No valoramos lo que tenemos aquí. ¿Sabes? Aunque tenga más talento que lo que miran fuera, pero... Sí, bueno, talento. Yo pienso que talento hay en todos lados. Pero hay que darle un lugar a los de aquí, ¿no? Tú piensas que falta afición al flamenco, ¿no? Claro, que falta mucha afición al flamenco. El flamenco está muy... A ver, ¿qué palabra diría yo? Que no lo ponen en los medios, digamos. Le echan poca cuenta. O sea, la gente que podría ponerlo visible, pues, no, no sé, no interesará a lo mejor. No interesará a lo mejor porque espabilla demasiado a la gente. ¿Sabes? Y lo que interesa aquí es otra cosa. ¿Qué crees tú que le falta al flamenco? En plan... Para que, digamos, se le dé el valor que le corresponde. ¿Tú, por ejemplo, piensas que falta compañerismo entre los propios flamencos? Hombre, si estuviéramos más unidos, podría empezar la cosa a cambiar. Claro que sí. Sí. Sí, 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 porque debemos de ser conscientes de que el flamenco siempre lo han formado los artistas flamencos. ¿No? Con cada uno con sus distintas personalidades. Y uno, en la antigüedad, uno, iban a ver a otro, a empaparse de lo que, ¿no? De la forma, de la forma de expresar este arte que tenían los compañeros. Hoy en día eso poco pasa, la verdad. Nos llevaremos muy bien, mucho, ay, ay, que te quiero, lo que tú quieras. Pero después a la hora de la verdad, poca gente... No acudimos a las cosas de los compañeros, la verdad. Me voy a incluir ellos también. Yo soy de los que piensan de que... Bueno, a ti te conozco bien, a ti te conozco desde hace muchos años. Yo sí pienso que tú eres de esos pocos artistas, ¿no? Que te entera que va uno, ahí va a apoyarlo. Te entera que va el otro, ahí va a apoyarlo. Te entera... Yo, de hecho, lo sé porque he coincidido en muchos sitios contigo. Y tú lo sabes que al final siempre acabamos juntos. Entonces, yo soy de los que piensan que si hubiera más personas como tú, ¿vale? De que van a apoyar a uno, van a apoyar a otro, van a apoyar a otro. Ahora, por ejemplo, te estamos viendo que ahora has empezado también con la compañía Diego Vardivia. En fin, que también te está yendo con ellos, que tú también te estás haciendo tu caminito con ellos por ahí. Al final, yo me acuerdo de ir yo contigo a ver espectáculos de Diego Vardivia con Dani. ¿Sabes? Y nosotros de público. Y al final te has subido y te has salido bailando un fin de fiesta. Porque siempre estás ahí con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo pienso de que si todos los artistas estuvierais más unidos, hicierais una piña. Captu a Mario aquí, pues toda esa piña va para allá. Captu ahora, no sé quién, otro lado. Pues ahí va Mario con toda esta piña y van todos para allá. O sea, al final estáis moviendo público, gente, ¿vale? Sobre todo eso, para los fines de fiesta, para después ir a un ratillo con los artistas y demás. Como tú dices, como antiguamente hacía la gente que iba para escuchar, porque antes le gustaba más a la gente escuchar. Ahora lo que quiere todo el mundo es cantar, pero... Pues ahí tú has dado en la clave. Volvemos a lo de antes, que falta afición. Y no solo en el... A ver, que falta afición también en los que nos dedicamos a esto. Porque yo, ¿por qué te crees tú que voy para... Para favor, para favor de que me vea allí, ¿no? Voy porque... Bueno, porque me gusta ver. Me gusta ver y siempre me llevo algo, ¿sabes? De compartir esa experiencia. A ti te gusta. Eso es lo que falta. Entre los mismos flamencos... Mira más para arriba tu ombligo. A ti te gusta el flamenco, a ti te gusta... Y tú vas. Y vas a ver un guitarrista, vas a ver un pianista, vas a ver a otra bailadora o bailaó. Claro. Porque de verdad te gusta. ¿Sabes? Es que al final... Que sí, que hoy en día con esto de YouTube y eso está muy guay, porque busca lo que quiere en YouTube y ahí está. Pero el flamenco es para vivirlo en persona, no para verlo en vídeo. Totalmente. El vídeo... El vídeo, Darío, se come... Además, que ya que... Para los que vean esto, que lo sepan. Que el flamenco hay que ir... Los flamencos eso lo sabemos, pero quien no, pues que lo sepa. El flamenco hay que ir a vivirlo en persona. El vídeo se come los detalles, se come lo que es el transmitir, se come la realidad de esto, de este arte, de este arte y de cualquier otro. Es algo artificial un vídeo, es algo artificial. Entonces no se puede comparar con la realidad. ¿Sabes? Por eso hay que acudir, señores. Bueno, y ya hablando de flamenco y de actuaciones y eso, ¿cuál es tu bailo favorito? El que el palo flamenco para bailar que tú digas, este es el que más me gusta a mí. Sí, con el que me sienta más a gusto, ¿no? Más a gusto. Depende mucho del día, del momento. Más que del día, del momento. Sí, porque, no sé, a lo mejor en una actuación te bailo muy bien por solead y en otra te bailo muy bien por alegría y en otra por bulería. Es que, no sé, depende... Cuando llega la inspiración. Depende mucho del momento porque yo soy de bailar así, ¿sabes? De inspiración. No me gusta llevar las cosas en jaula. Me gusta darle libertad. ¿Con qué sueño, Mario de los Santos? ¿A dónde te gustaría llegar? Cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son tus, digamos, tus sueños? Bueno, pues... Ahí te he cogido. Sí, bueno... La verdad que lo que me gustaría es lo único que me gustaría porque no soy una persona de tener deseo, tampoco, no sé. Estoy bien como estoy, vivo el momento aquí, estoy bien ahora mismo hablando contigo y pues ya está, me sobra todo. Pero lo que sí, por pensar, me gustaría es que el flamenco llegase a todo el mundo porque es que, de verdad, que serviría, serviría de ayuda a cada persona. Esto es un arte que a cada persona le ofrece algo importante espiritualmente hablando, ¿sabes? Y lo enartece. Igual que cuando se une a otras músicas, coge y enartece esas músicas, pues igual hace con las personas. Lo que pasa es que hay que tener, con perdón, dos cojones y echarle, ¿sabes? Echarle ganas al asunto. No te puedes... Ay, me asomo y como no lo entiendo de primera hora, pues... Esto no me gusta. No. Míralo otra vez. Y otra. Ya verá cómo te embrujas. Y vamos, que no te va a poder separar de... ¿Por qué? Porque es algo... Es un arte que de verdad que, yo qué sé, se dé a lo mejor porque yo soy flamenco, no sé. ¿Qué es para ti el flamenco? Bueno, el flamenco es una forma de vivir. Para mí el flamenco, yo qué sé, yo no sabría cómo vivir sin el flamenco. La verdad. No sabría. Un estilo de vida. Sí. Totalmente. Bueno, aparte de bailar, que te pueden ver por los escenarios y demás, ¿vale? También estás yendo con la compañía Diego Vardivia. Como hemos mencionado antes. Pero ahora Mario también ha dado un pasito más. Y ahora está dando clases de baile por YouTube. Cuéntanos un poquito. Sí. Un poquito de publicidad. Gracias, hombre. Es un proyecto que tenía ahí en mente porque mucha gente me escribía clases online, clases online. Por las redes sociales. Y a mí eso, clases online a través de una cámara, tío. Digo yo, bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, aquí me grabo la clase y la publico por YouTube. Y ya está. Y ahí está. Dando clases ahí en YouTube. El canal se llama Mario de los Santos Flamenco. Ahora cuando acabemos la entrevista va a salir una pantallita, un vídeo de su canal, ¿vale? Para que conozcáis el canal. Nada más que tengáis que darle clic cuando acabéis esta entrevista y os va a llevar directamente y podéis ver sus clases y demás, ¿vale? Bueno, Mario, ¿qué esperas de este 2023? Pues este 2023, bueno, seguir compartiendo el arte con todos los compañeros que sea posible. Seguir aprendiendo. Y seguir disfrutando de esto. Del arte y de la vida que van de la mano. Pues nada, Mario. Te deseo un feliz año, ¿vale? Ya acabo un poquito. Y bueno, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Tenemos otra entrevista hecha, ¿vale? Hecha ya de cuando hacíamos las cosas, digamos, redactadas, no por vídeo. Ahora hemos empezado con este nuevo formato, ¿no? Y ahí está siempre Mario. Para todo lo que hace falta, siempre está ahí. Y bueno, yo a ti lo agradezco. Gracias por siempre colaborar con nosotros. Y bueno, si quieres decirnos tú algo más, si quieres decirnos las próximas fechas que tienes o dónde podemos verte o cuéntanos, antes de despedirnos. Pues las próximas fechas, el día 30, estoy con Diego Bardivio. Ay, ¿cómo era? Ahí, Berja. Eso es en Almería. Vamos, este viernes. Y mío, concierto con mi compañía, el día 10, el domingo 16 de abril, en Granada, en el Teatro Saídín. La hora ya aún no está prevista porque, bueno, todavía falta tiempo. Pero, estamos organizando cositas. Ahí. Ole. Pues nada, Mario, si quieres despedirte ya de la entrevista, si quieres mandar un mensaje, Bargo, para finalizar. Nada, que felices fiestas a todo el mundo, que estamos en esta fecha, que nos falte la salud, el amor, el dinero, ni la alegría, y nada. Buena entrada de año para todo el mundo también. Y para ti. Un abrazo, Flamenco, Mario. Un abrazo, Miderio. Venga, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.